El perro se va a convertir también en humano. Entonces, o sea, es algo así como que, no sé, no tiene sentido. Son dos especies diferentes. Ya. Claro, sí, pero como, y estoy de acuerdo con ustedes. Dígame, Yulema, ¿alguna apreciación? Bueno, buenos días. A ver, yo creo que sea, sí puede, no, tal vez que como dice ella, es algo, no sé, ridículo y lógico. Pero también puede ser algo, tal vez un poco lógico, porque también así como, como hay animales que van evolucionando, como, no sé, César se combina entre especies y hacen nuevos animales, así ya. Entonces puede ser que también haya sido así como un mono, un chimpancé con un mono, o no sé, algo así ya. Puede ser también algo lógico, pero a la vez no tanto. Aunque no estés 100% de acuerdo, tú, Susi sostienes la teoría de la evolución a nivel de los animales, ¿no? ¿Qué es lo que te estoy entendiendo? ¿Ok? ¿Alguien puede opinar? Porque puede haber aquí, y por eso le estoy dando libre foro, a que diga, puede haber aquí estudiantes que creen en la evolución. Puede haber, ¿no? Como también aquí hay muchos que no creen en la evolución. Pero como les decía al principio, esto, pues, forma parte del conocimiento general, y por lo tanto debemos de verlo, ¿no? Estudiarlo, analizarlo, aunque no estemos de acuerdo, porque hay cosas que, que para ustedes, ¿no? O alguien de ustedes dijo, le parece ridículo. Sí, podría decirse que, que de cierta forma, sí, pero sin embargo debemos de estudiarlo, ¿no? Para conocerlo, para luego, con ese argumento, ya está bien Tulcanazo, ya está bien. Por eso yo preguntaba, si aquí algunos tienen problemas de conectividad, ya que el Zoom, pues, no resiste, cuando ahí la conectividad es inestable, no se sostiene el Zoom, y se desconecta, ¿ya? Entonces, en ese momento, usted pierde la conectividad, se pierde la clase, y ya no es culpa suya, ¿no? Sin embargo, precisamente para eso se la graba, para que usted más tarde, a la hora que se esté sirviendo los alimentos, que esté comiéndose ahí su comidita, tranquilito, y puede ver, puede hacer la pausa, puede poner en las partes más resaltantes de la clase, y puede tomar notas, ¿no? Como debe de ser, ¿ok? Entonces, si ya no hay ninguna otra opinión, contraria, vamos a ver la clase, ah, ya, dice que a esa sí no le doy mi apoyo, ¿sí? Porque, exacto, ¿no? Hablando un poquito de la teoría del Big Bang, que hace mención un compañero suyo, dicha teoría, puede que tenga sostenibilidad, pero, ¿quién originó la explosión? A ver, nada nace de la nada, ni aparece espontáneamente, como dice el mandrake, ¡pum! Y ahí apareció, aparecieron los planetas, no, ¿quién originó la explosión? Detrás de eso, existe, o debe de existir, o sabemos que existe una divinidad, divinidad. Dígame, Triago, ¿quiere opinar sobre algo? Sí, hermano, es una duda que tengo sobre la teoría creacionista, que, pongámosle, sí ha visto que cuando, Adán y Eva fueron los principales, ¿cierto? O sea, ellos fueron los primeros seres humanos, entonces, ellos obviamente tuvieron relaciones, y poblaron la tierra, pero, cuando se sostienen relaciones con familiares, la, obviamente los hijos van a seguir defectuosos, entonces, nosotros seríamos una, una serie de mutaciones de ellos, porque, somos las generaciones de gente que ha, estado teniendo relaciones con su familia. Ok. Eso estaba permitido en el Antiguo Testamento. Sí, pero me refiero, no, no digo que esté mal eso, porque obviamente tienen que hacer eso, pero, nosotros en sí seríamos, muy diferentes a los que ellos fueron, porque ellos serían los, verdaderos. Los primeros, los originales, claro. nosotros somos los, el residuo. Somos variaciones en sí. Ya, muy bien, pero en sí, ¿cuál es tu inquietud en triago? Para poderte ayudar. Inquietud es que si, ¿tiene sentido eso o no tiene sentido lo que estoy diciendo? Bíblicamente tiene sentido, y no les lo dijo. La escritura lo permite, porque la escritura lo permitió, hasta el movimiento, perdón, hasta la, hasta la aparición, de, los, mandamientos. de ahí, se podían unir, no había esa degeneración genética, pero a partir de los, de los mandamientos, que ya se estipuló, ya, entonces, ya comenzó, pues, a, el hombre a entender, que no debe unirse a, de su hermana, si es esa pregunta, y ya, pues, buscar, en este caso, esposa, como en el caso de, de cuando Isaac fue a buscar esposa, ella fue a buscar familia de, de Abraham, y, y sabemos que, que con el que se casó, era prima de, de Isaac, pero, Dios lo permitió, para poblar la tierra. ¿Alguna otra pregunta, para pasar a la clase? Dígame. Yo tengo una, yo tengo una, ¿cómo, no hay algún versículo de la Biblia, que explique, cómo se originaron, las diferentes, diferentes test, de piel, en la humanidad, porque nosotros, no sabemos, cómo en si eran, esta dañeva, pero, no sé si alguno, de los dos haya sido, que los dos hayan sido, de test de diferente color, y que de esa manera, se originaron, las variantes de test, o algo así, cómo, mi pregunta es esa, cómo se originaron, las test de color. Ah, ya, ya, tú hablas de, de las razas. Hermano, esa pregunta, creo que se puede responder, de experiencia donde vivas, pongámosle, que si vives en un lugar de nieve, tu piel va a ser blanca, porque no hay mucho sol, entonces, si vives en un lugar muy caliente, el sol te va a pegar más, entonces, vas a evolucionar, tu piel se va a hacer más oscura, para evitar posibles enfermedades en la piel, entonces, puede ser por eso. Como una adaptación, como una adaptación. Una observación, que tiene su sopote, su sustento, por ejemplo, los habitantes del Medio Oriente, si usted, puede observar, la mayoría de ellos, sus fosas nasales, son pronunciadas, tienen la nariz grande ya, para hablar con propiedad, pero, ¿por qué? Porque allá en Medio Oriente, hay las consabidas tormentas de arena, y ellos deben tener, sus cavidades nasales grandes, para no para absorber la arena, sino para absorber el aire, es muy difícil allá, entonces, está adaptado a su cuerpo, así como en el caso, de las personas que viven en África, se adaptaron a las condiciones adversas, y luego, pues tenemos a la gente, kusitas, kusitas, que significa gente negra, ¿listo? voy a la clase, está muy interesante el tema, que tiene que ver, de cierta forma, con la humanización, voy a compartir la pantalla, me indica si ya se ve, ¿ya se ve? ¿todavía no se ve? ¿quién compañero suyo, que dice que todos somos primo hermano, vea eso, bueno, la homonización, clase correspondiente, a primero de bachillerato, general unificado, para informática y contabilidad, en la asignatura de historia, y ciencia social, la homonización, cuando usted escucha, esta definición, de la homonización, ¿a qué le suena a usted? diga, homonización, ¿se referirá al hombre? ¿homo? ¿hombre? ¿homonización? ¿qué piensa? ¿qué cree usted? sobre esta definición, voy a publicarlo si quiere, vamos a ver, ¿qué encuentras? ¿qué encuentras? ¿qué encuentras? ¿entrán los homo sapiens? ¿homo sapiens? ¿tiene sentido en relación? ok, ¿alguien más quiere comentar? hermano, ya busqué, y dice que la homonización, es el proceso, que transformó, progresivamente, un linaje, de primates, en humanos, muy bien, gracias, eso está en la web, ¿no? estamos de acuerdo, ¿alguien más quiere hacer un comentario, sobre la, el título de la clase de hoy, sobre la homonización, ¿cómo le suena a eso? ¿le suena a algo de interacción, interrelación, ¿qué le parece? homonización, de algo homogéneo, bueno, voy a avanzar, a la siguiente diapositiva, y ahí tengo una imagen, que espero se pueda ver con claridad, sobre, precisamente, lo que vimos en la clase anterior, sobre las diferentes bóvedas cranianas, ¿no? y sus mediciones, ¿verdad? pasamos del austropitecus, ¿no? que tiene una bóveda craniana, de 400 centímetros cúbicos, al homo sapiens, que, que desciende, que se supone desciende el encromeño, ¿y cuál es la diferencia, de su bóveda craniana? tres veces, tres veces, es más que la de acá, ¿ok? hermano, no solo eso, si no, si usted puede percatarse, este, conforme va evolucionando, van apareciendo, como rayas, ahí en el cráneo, hay como fracturas, como rupturas, ya, eso, eso, aunque usted no lo crea, son articulaciones, se les conoce como articulaciones fijas, hay articulaciones móviles, que son estas, el codo, los dedos, las articulaciones semifijas, que casi no se mueven, que están entre las costillas, los cartílagos, y esas son las semifijas, que casi no se mueven, y las fijas, las que no se mueven, son esas, son articulaciones, que hay en la cabeza, muy bien, si, listo, eso podemos ver, en la imagen, pero lo que quería destacar, es esto, no, de pasamos, o se presume, que se pasa de esto, a esto, según la evolución, inclusive, la estatura, aquí vemos cráneos, de diferentes primates, todos similares, y el cráneo del hombre, no, que usted lo ve, que se lo ve similar, otros dicen que no, y bueno, lo comparto, pues para que usted, tenga conocimiento, el paleolítico superior, ahí tenemos, algunos detalles, de donde, pues también se localizó, dichas bóvedas cráneas, tengo otra imagen ahí, donde hay unos monoides, hominoides, perdón, estos son los hominoides, todos estos tipos de primates, según la teoría de la evolución, descendemos de los hominoides, un antepasado común, a los simios, y a los homínidos, ¿qué le parece eso estudiante? ¿Pero qué son los homínidos? El término homínido, está relacionado, con la evolución humana, y tiene los siguientes usos, hominidae, como familia biológica, usando en las clasificaciones, más actualizadas, y que agrupa, a los grandes simios, que ahí los tenemos, chimpancé, bonobo, gorila, yurangutá, y que incluye, al ser humano, o sea, ahí no está el ser humano, no es considerado ponerlo, porque, por muchas razones, que ya ustedes conocen, pero estamos incluidos, en el grupo de los primates, ¿ustedes sabían que usted, era un primate también? ¿Usted está dentro, de ese grupo evolutivo? Según la teoría de la evolución, somos primates también. El concepto de humanización, hace referencia, a las diversas etapas, que componen, el desarrollo evolutivo, de nuestra especie. Este proceso implica, diversos cambios, en el género, homo, desde sus primeros exponentes, hasta el ser humano actual. Cada frase del mismo, se encuentra caracterizada, por la adquisición, de una determinada condición, de la especie. ¿Qué es la diferencia, del resto de los seres vivos, incluidos los primates? Miren que dentro, del grupo de primates, hay una diferencia, porque lo dicen también, y este es el concepto, de la homonización. ¿Qué es así? Hace referencia, a las diferentes etapas, que vimos en el cuadro anterior, donde usted ve, por lo diferente, cómo iban evolucionando los cráneos, ¿no? Hasta llegar, de la bóveda cráneana, a tener 1500 centímetros cúbicos. Entonces, hace referencia a esto, de nuestra especie, de este caso del hombre, y este proceso, también implicaba, diversos cambios, en el género. Pasamos, del autropiteco, al género homo, homo erecto, homo habilis, homo sapiens, cromañón, listo. Entonces, dentro de este cambio, están incluidos los primates. Tenemos, pues, también, etapas, de esto, ¿no? Voy a pasar, a la siguiente diapositiva. Durante el largo periodo del paleolítico, entre 2.500.000 antes de Cristo, y 10.000 antes de Cristo, se produjo el proceso de humanización. Quiere decir que, en este periodo, de tiempo, pasamos del autropitecus africanos, al homo sapiens sapiens. Todo este tiempo, según la teoría evolutiva, indica, que se dio dicho proceso, en el cual, hemos llegado al hombre moderno, y tiene sus etapas, ¿no? Las condiciones particulares, que diferencian al ser humano, de los primates, son su posición erguida. Como usted podrá ver la imagen, ¿cómo comienza la imagen? A ver, vamos a interactuar. Voy con Escobar Figueroa. ¿Cómo comienza esta imagen? ¿Cómo lo ve a este individuo, a este dibujito, a diferencia del de acá? ¿Cómo lo ve? Se lo ve, se lo ve como, más doblado, y el que está al principio, se ve más erguido. Muy bien, gracias. ¿Qué opina usted? Voy con, voy con las cámaras apagadas. Voy a preguntarle a las cámaras apagadas. A ver si están pilas o no. Con esta pregunta. Edizó Velázquez. Edizó Velázquez. Tiene apagada su cámara. Velázquez. ¿Tulcanazo? Porque tiene problemas de conectividad. Me supo decir. Astudillo, Castro Roger, Carly Pérez. A ver, pronúncense. si usted no dice, por lo menos me dice, estoy aquí, yo voy a ponerle falta. A ver, Velázquez. hermano, Tulcanazo, hermano, hermano, soy Tulcanazo. ¿Me puede volver a decir para yo responder? Dime la diferencia entre esta imagen y la de acá del hombre ya moderno. ¿Qué diferencia ves? Ya Escobar dijo algo. Como que tiene más personalidad, o sea, como que ya no es un primate, por así decirlo, como que ya está más recto y como que está consciente de lo que hace. Ok, gracias, Tulcanazo. A ver, Jordan López, ¿está dónde está? Si no, ya le pongo falta en este momento. Ya, no tenga apagada la cámara, por favor. Como yo les dije, yo no soy, no estoy para estar, oiga, ponen a su cámara, porque eso es hasta feo estarles diciendo, ni los niños de la escuela. Les digo esto con todo respeto. Yo por eso no abordo este tema mucho, pero sin embargo, en función de su disciplina, porque recuerde que esto lo maneja inspección, y su disciplina también enmarca la apertura de su cámara. Y si usted no la tiene encendida, está incurriendo la indisciplina. Entonces, por favor, enciendan sus cámaras. Voy a seguir monitoreando. Astudillo. A ver, si no me responde, le pongo falta. Astudillo. Astudillo. No está Astudillo. Para mí no está en clase. Con todo respeto le digo. Falta. Porque no me responde. Si tiene problemas de conectividad, escríbame. No me escribo al WhatsApp. Escríbame al chat del sub. Porque estoy en clase y no puedo estar viendo el teléfono. A cada rato. Bueno. No me responde. Cogitango. Mendoza. Samuel Ramírez. Andrés Cedeño. Cogitango. Presidente, Andrés Cedeño. Yo le puedo decir la diferencia. La primera imagen y la última. Dígame. Que la primera imagen se caracteriza como un animal cualquiera. Cualquier animal sin conocimientos o pensamientos propios. Tanto en la última parece como que es una persona independiente. Que se puede vivir por su propio mérito. Diferentes acciones. Ok. Se lo puede denominar. Gracias. Se sabe que los primeros homínidos existieron en África. Y a partir de ese punto, conquistaron el resto del mundo. En un comienzo eran vegetarianos. ¿Recuerdan? Cuando vimos las clases pasadas, que eran vegetarianos, que comían lo que cogían. Ahí había imágenes que bajaban una fruta. Pero pronto incluyeron la carne en su dieta. Primero comenzaron con la carroña, ¿verdad? Con la carne podrida. Porque se la conocen. Y luego pues comenzaron a cazar. ¿Por qué? Porque comenzó a escasear ya los vegetales. Como ellos no sembraban. Usted sabe que las frutas, los vegetales, tienen estaciones donde se dan, por ejemplo, té. Hay cuarentiempos de naranja. ¿Cómo lo saben? Porque la naranja está parante y en todas partes las venden. Y así mismo, todas sus vegetales y frutas tienen su tiempo. Y como se comenzó a escasear, ya ellos pues tuvieron que cambiar la dieta, ¿no? Se cree que la inclusión de este elemento en la alimentación permitió el desanchamiento de su cerebro. Miren lo que dice la teoría evolutiva, que al ya anexar proteínas a su organismo, porque recuerden que la carne tiene proteínas, dicen que comenzó a crecer su cerebro. Esto lo dicen los evolucionistas, ¿no? Y miren, otro dato interesante, que el ser humano comparte un tronco con los chimpancés. Sin embargo, su ADN es un 1% diferente. Según lo han revelado diversos estudios, hace alrededor de 5 millones de años que se produjo la separación de ambas especies. O entonces, cuando aparecieron los primeros homínidos, de los cuales estamos hablando, los cuales contaban con las características que definirían definitivamente nuestras especies. Y ustedes lo dijeron, la postura erguida y el bipedismo. Eso nos hace distinto a los primates, porque ellos caminan utilizando todas sus extremidades. Vamos a ver, pues, qué condiciones tuvieron que soportar los seres humanos. Pues recordemos que hubo diferentes eras, ¿verdad? ¿Qué era de representante de esta imagen? ¿Qué edad? Dígame, cualquiera puede opinar. ¿La era de hielo? La era de hielo. La era de hielo. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien, déjeme que estoy pasando la... revisando otra vez el salón virtual. ¿Listo? La era de hielo. Recuerden que los humanos de ese entonces, los seres homínidos, no contaban, pues, con... Cuando hace frío, usted tiene su buen abrigo, su buena cobija, su buena colcha, ahí ya usted busca cubrirse, ¿no? Pero ahí no había, pues, eso. Ahí tenían que usar las pieles para cubrirse. Y recuerden que la era de hielo fue una condición climática muy dura que sí existió, ¿no? Fue muy fuerte. Entonces, como ya el ser humano tenía ciertos rasgos de inteligencia, la que fue perfeccionando, ¿qué cosa? La forma de cazar, construir herramientas, amplió su dieta alimentaria de lo que ya vimos, y aprendió a organizarse en grupo. Ya vivía en grupo, vivía en hordas, decían las anteriores clases. Ya vivían en... Ya estaban ya... Tenían su convivencia, su coinonía. Ya ellos compartían ciertas cosas, ciertas actividades. ¿Por qué? Porque las condiciones así mismo se prestaban para eso. ¿Ok? Amado. Dígame. A veces todos ellos se unían para poder cazar animales grandes y tener bastante comida. Exacto. Iban a la cacería, iban en grupos para poder, pues, cazar estos animales prominentes de la época, ¿no? Que tampoco eran pequeños animales, ¿no? Hoy en día se hace difícil lidiar con los animales que hay. Imagínense los animales de la era terciaria del prio paleolíquido, que tenemos al mamur, al tigre, al tigre diente de sable y otras especies más. Hace unos cinco millones de años, un grupo de homínidos se distinguió de los simios antropomorfos. A lo largo de millones de años, los homínidos sufrieron una serie de cambios físicos que los diferenciaron de los simios y que le fueron dando su aspecto actual. Simple y llanamente la evolución. He considerado esta imagen dentro de la clase sobre la evolución de los homínidos porque dicen, pues, lo que habla el enunciado, ¿no? Que dentro de ese periodo de tiempo el hombre evolucionó hasta el hombre, hasta el aspecto actual que usted tiene. Partiendo del primate al hombre, ¿verdad? Que dice cinco millones de años. Aún hoy en día existen los simios antropomorfos. Sin embargo, los homínidos están clasificados, es una clasificación aparte, diferenciándonos de ellos porque según la evolución a eso evolucionamos y pues tenemos al hombre moderno, al homo sapiens sapiens. Adopción de una postura bípeda. Aquí tenemos, pues, ya vamos los rasgos de diferencia entre el hombre y el mono y el gorila. En este caso, en la imagen del gorila, usted lo ve, ¿cómo está el gorila? Está en sus cuatro extremidades, ¿verdad? Ya comenzaron a andar sobre sus dos piernas, los homínidos, ya comenzaban a caminar en sus dos piernas. Este cambio les permitió liberar las manos para otras tareas. Ya veo cómo va evolucionando. Ya las manos no las utilizaban para caminar, ya no las utilizaban para otras cosas, para desollar, para tomar las frutas, para cacer las armas, las materiales que necesitaban. Como consecuencia, la disposición de los dedos y de las manos varió, ¿verdad? Las manos nuestras son diferentes de las primates. A excepción de los primates y por eso, dígame tú el canazo. ¿Y por qué las manos que vemos hoy en día no evolucionan y se quedaron así? Si dicen que es la evolución o por qué nosotros no evolucionamos. Se supone que estamos dentro de un periodo evolutivo y que eso no lo notamos, no lo percibimos porque eso avanza lentamente. ¿Usted sabía y le pregunto esto y dígame si usted lo percibe? ¿Sabía que la Tierra gira a 1600 kilómetros por hora? ¿Usted lo siente? No lo siente, ¿verdad? ¿Y cómo estamos seguros de que la Tierra gira a esa velocidad? Es debido a la gravedad, al giro estacional. Pero usted no lo siente, ¿verdad? No lo percibe. Así mismo, según los evolucionistas y yo hago esta comparación, no percibimos esos cambios. Pero recordemos, como le dije al principio y por eso hice ese preáculo, ¿de dónde realmente descendemos usted y yo? ¿De quién somos originarios según la teoría creacionista, según la palabra de Dios? Y esa también puede ser una razón por la cual no vemos que el primate pasa a ser un hombre, ¿no? ¿Por qué no evoluciona? Inclusive, alguien se atrevió a hacer películas de esto. ¿Quién no ha visto El Planeta de los Sibios? Basándose en esto, haciendo pensar que el mono puede evolucionar, pero la realidad es que no vemos esto, porque ahí se cae la teoría evolucionista, ¿no? ¿Ok? Pero asimismo, les digo que nosotros no percibimos porque las cosas, lo que es en la naturaleza funcionan de esa manera y por eso le pregunté si usted sabía que la Tierra gira a 1.600 kilómetros por hora. No lo percibimos, pero eso sucede. Por eso es que va avanzando el día, se convierte en tarde y se transforma en noche, en cuestión de horas. Imagínense mover tremenda masa de tierra. Necesita bastante velocidad. Entonces, ahí vemos que varió y facilitó los movimientos para poder fabricar útiles, los que utilizaban ellos. Modificación en sus caderas, ¿no? Cambios en las caderas, las piernas y los pies para poder sostener el peso del cuerpo y mantener el equilibrio. Había que cambiar esto, porque mira esta cadera de aquí, era más pronunciada, ¿verdad? Cosa que no permitía mantener una postura en guía, ¿no? Si ve la cadera aquí, la cadera del primate, si ve que es tan larga, es tan larga como el hueso fémur, ¿no? ¿Puedes apreciar? Si ve que aquí como lo remarcan, en cambio aquí la cadera es más pequeña, más compacta para poder sostener el peso del cuerpo. Esta, por ser más larga, no la podía sostener y por ende hacía que el primate, que en este caso los simios actuales, se postura en su propio peso. ¿Perdón? El fémur era muy pesado y por eso se hacía mucho más peso y no podía permitir sostener al otro ya que no se aguantaba ni a sí misma. Ok, gracias, no les voy a avanzar. ¿Hasta hay alguna pregunta? No, bueno, aumentó, perdón, aumento de la capacidad craneal, que eso ya vimos en imágenes anteriores, y desarrollo del cerebro facilitado por el cambio de posición de la columna respecto al cráneo. miren cómo biológica y anatómicamente cuando fue, según los evolucionistas, fue cambiando, también se dieron estos beneficios, ¿no? Aumentó su cráneo, su desarrollo del cerebro, facilitado, ¿por qué? la postura, la posición con respecto al cráneo, los cambios en el cráneo comportaron la aparición del mentón, porque ya se le ve el mentón, usted sabe que en primates casi no se ve el mentón, al mono, pero ya apareció el mentón, algunos tienen más, otros menos, la frente plana, la frente plana, ya la frente no era caída, sí, sino es plana, ¿no? una reducción de la mandíbula y el maxilar, ya como usted ve en los cráneos de los simios, esto es grande, pero en cambio en el ser humano no, tiene una proporción adecuada, el desarrollo del cerebro implicó un aumento de la inteligencia y la capacidad de comunicarse entre sí mediante un lenguaje articulado, así pues empezaron a ser capaces de organizarse en grupo y construir instrumentos que les permitieron adaptarse a los difíciles condiciones del medio y así pues estudiantes hemos visto esta parte de la evolución de los humínidos, de la humanización, ya tenemos 9.50, voy a dejar de compartir, hoy no hemos hecho actividad, hemos atendido a la clase, quizá en la próxima clase que mañana hagamos alguna actividad, se haga alguna actividad, ¿no? Y espero que le haya parecido esta clase interesante, vaya y si tiene más inquietudes puede consultar sobre la humanización para poder debatir mañana si el caso lo amerita, ¿ok? Listo, finalizada la clase, nos vemos en la próxima, en una próxima ocasión, que pase usted un buen día, gracias Urbina.